Muy buenas tardes, colegas. Bueno, al menos a los que están aquí en Ginebra, porque en función de dónde estén, quizás sea por la mañana o por la noche. En cualquier caso, les doy de nuevo la bienvenida, esta vez a esta reunión vespertina del diálogo internacional sobre la migración. En esta mesa redonda, entusiasmante, vamos a hablar de la promoción de los derechos socioeconómicos en los que son los servicios en el periodo de la pandemia y en el periodo posterior, al hilo de lo ya comentado esta mañana sobre la movilidad. Me gustaría marcar las deliberaciones que vamos a mantener. Para ello, les planteo lo siguiente. Sabían que el año pasado más de 100 países emitieron más de 10.000 restricciones y medidas restrictivas relacionadas con la pandemia de COVID-19. Según estimaciones de las Naciones Unidas, más de 100 millones de personas volverán a una situación de pobreza. Es la primera vez en más de 20 años que vemos un auge de la pobreza. Según estimaciones del Banco Mundial, habrá una disminución del 20% de las remesas, pero en la realidad solo hemos visto una merma de cerca del 2%. Siento aquí la importancia que tienen y que han tenido los migrantes en la recuperación tras la pandemia de COVID-19. Me acompañan cinco distinguidos ponentes a los que voy a hacer la palabra tras breves momentos. Antes, cabe mencionar que la pandemia puede poner en riesgo muchos progresos alcanzados en cuanto al acceso equitativo a los servicios básicos y, en términos generales, al desarrollo sostenible. Más de 100 millones de personas han vuelto a una situación de pobreza y también ha hecho que muchas personas abandonen la educación y también se suman a la malnutrición. En el caso de la sanidad o la salud, la pandemia ha dejado patente la vulnerabilidad de los migrantes en cuanto al acceso a los servicios. Esto se ha materializado en resultados negativos en materia de salud. Esta mañana los ponentes han hablado del fenómeno de la xenofobia, la discriminación y la estigmatización contra los migrantes en el marco de la pandemia. Aquí reside la importancia de la sensibilización para luchar contra esos fenómenos. También las medidas de distanciamiento social han dado pie a nuevos métodos de interacción con las personas a través de plataformas digitales y líneas de asistencia telefónica para brindar información, asesoramiento o apoyo psicosocial, así como de cara a la divulgación a nivel comunitario. La pandemia de COVID ha puesto nuestro mundo patas arriba, pero también ha abocado a los países, a las comunidades y a las personas a adaptarse. La pandemia de COVID ha destacado la resiliencia que existe en las comunidades y al mismo tiempo, no obstante, queda mucha tela por cortar para luchar contra las desigualdades que ha desvelado la pandemia y que, por desgracia, también ha exacerbado. No olvidemos que en el Pacto Mundial sobre la Migración hay un objetivo específico, a saber garantizar el acceso a servicios básicos en favor de los migrantes y lograr la cohesión social incluyente en beneficio de estos. Por eso, esto es un elemento fundamental del Programa Mundial sobre la Migración. Dicho esto, es un grato placer para mí presentarles al primer orador. Y debo decir que hay un lazo personal. Yo trabajé en Jordania antes de trabajar para la OIM y, de hecho, me administraron la vacuna en Jordania, no por ser diplomática, sino porque Jordania brindaba un acceso sin discriminación, en el acceso a las vacunas, tanto para la población como para las personas no residentes. Dicho esto, es un placer para mí presentarles al doctor Bassem Aldan Banshen, gobernador, director de nacionalidad, asuntos exteriores e inversión del ministro de Interior del Reino Chimita de Jordania. Ocupa ese cargo desde 2016 y va a hacernos partícipes de la perspectiva de su país en el contexto de la recuperación tras la pandemia para garantizar que nadie queda a la zaga, destacando la cooperación multisectorial y el enfoque planteado por el Gobierno. Disculpen, colegas. Vamos a cambiar un poco el orden de los ponentes, dice la moderadora. Voy a presentarles a la segunda oradora, la señora Bola Bardet, fundadora y directora ejecutiva de una joven empresa innovadora llamada Suso, que brinda servicios a la diáspora africana para garantizar una calidad sanitaria de primer orden para sus familiares en sus países de origen. También prestan otro tipo de servicios de asistencia. Bola Bardet concluyó sus estudios universitarios en París, del EFIT Institute, y también es graduada de Bassem Aldan College en San Francisco. Va a hablarnos de su experiencia para promover el acceso a los servicios sanitarios de conformidad con el derecho a la salud y los principios internacionales a tal efecto. Bola, tiene usted la palabra. Voy a intervenir en francés porque me siento más cómoda. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión. Es un gran honor. Soy Bola Bardet. Soy de origen beninés, un país bastante desconocido al lado de Nigeria. Y en ese país pasé la mitad de mi vida, la otra mitad en Francia y en Suiza, donde resido actualmente. Mi empresa, Susu, nació casi por casualidad en mi trayectoria vital y profesional. Porque en 2017 sufrí un suceso trágico. Murió mi padre, que residía en Benin, que sufrió un infarto cardíaco. Pero, por desgracia, no pudimos salvarlo. Simple y llanamente porque el país no tenía recursos. En ese momento, mi carrera profesional era bastante tranquila, si me permite el término. Había trabajado en el ámbito del lujo, después en las finanzas y después había fundado una empresa de asesoría. Pero, este suceso hizo que me plantease una serie de cuestionamientos. Por ejemplo, nos llaman migrantes a veces. A mí no me gusta mucho este término porque creo que tiene una connotación peyorativa. Pero, cuando somos miembros de la diáspora africana, que es la terminología que prefiero, hemos renunciado a muchas cosas. Hemos abandonado nuestro hogar, nuestros allegados, a los que tanto queremos. Entonces, a veces nos encontramos en una situación de impotencia cuando se refiere a la salud de nuestros allegados. Que, por supuesto, han permanecido en el lugar de origen. Y, en ese caso, el único recurso a su disposición es el servicio de transferencia de efectivo. Pero, por desgracia, estos servicios no permiten garantizar que ese efectivo sirva para mejorar la salud de nuestros allegados. No garantiza que puedan acceder a medicamentos falsificados, que lamentablemente son una lastra en nuestros países. Tampoco garantizan que nuestros allegados tengan acceso a el seguro, la cobertura de seguro médico. En Suiza o en Francia esto es un derecho. Pero, en el África subsahariana, en particular en Benín, esta cobertura de salud no es accesible a menos que uno sea un funcionario internacional o diplomático. Esto es un problema para financiar la salud de nuestros allegados. Entonces, tampoco garantizan estas remesas que mis padres vayan a hospitales de calidad y que, efectivamente, les traten adecuadamente en caso de urgencia. Lo que hacemos es enviar el dinero y rezar porque lo utilicen de manera óptima. Entonces, yo intenté suplir estas carencias creando esta empresa, Susu. Que permite una suscripción en nombre de varias personas del país de origen. Así, los miembros de la diáspora africana pueden garantizar que esas personas tengan cobertura de seguro, reciban un tratamiento adecuado y que hagan un seguimiento. Algo muy importante para las personas de más de 50 años en el África subsahariana, puesto que sufren muchos achaques. Entonces, en primer lugar, se hace un examen del estado de salud de esas personas y les vamos a proponer una serie de servicios que les van a permitir financiar estos cuidados, tener acceso a una red sanitaria de primera calidad, también al personal de enfermería a domicilio, a un servicio de asistencia telefónica y a prevenir, al fin y al cabo, puesto que la prevención es fundamental para la salud. Son una serie de servicios que ponemos a disposición de la diáspora. Estamos presentes en Cote d'Ivoire y en Francia. Y estamos implantándonos en otros países de África, el Camerún, el Senegal, y prevemos sumar otros países en nuestra cartera en 2022. Si quieren, gustosamente brindaré más detalles a continuación. Gracias. Muchísimas gracias, Bola, por esta historia tan inspiradora y por su capacidad para convertir una tragedia personal en un logro. Un logro que beneficia a tantísimas personas. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente orador. La inclusión de los migrantes es fundamental para la prestación de servicios y para lograr que nadie quede al margen y cumplir con los objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030. Dicho esto, es un placer para mí presentarles a Jeremy Robbins, director ejecutivo de la organización New American Economy, una coalición que aúna a más de 200 alcaldes y directores ejecutivos de empresas. trabajó en la alcaldía de Nueva York de la mano de Michael Bloomberg y va a hacernos partícipes de la experiencia de su organización para promover la inclusión de los migrantes en las sociedades, su experiencia en la integración de los migrantes a escala local. Jeremy, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias a usted y a la OIM por haberme invitado. Es un placer formar parte de este plantel tan extraordinario de ponentes. Lamentablemente, no he podido estar de cuerpo presente con ustedes, pero he podido conectarme a distancia. Soy Jeremy Robbins, formo parte de New American Economy, una empresa o asociación fundada por Michael Bloomer, el alcalde de Nueva York. Estudiamos el efecto de los migrantes como comunidad en los Estados Unidos y trabajamos a nivel comunitario para contribuir a la elaboración de políticas y estrategias para apoyar a los migrantes. Hemos trabajado en más de 100 comunidades, la mayor parte en estados conservadores en los Estados Unidos. Hemos intentado ayudar a los migrantes para que accedan a servicios, para que obtengan la nacionalidad, para que aprendan inglés y para que prosperen desde el punto de vista económico y social. Esta labor ha sido sumamente importante durante la pandemia. Cuando se inició el brote, intentamos dar a conocer nuestra labor para luchar contra esas trabas. Además, se acusó a los migrantes de ser la causa de la pandemia. Por eso tuvimos que luchar contra la xenofobia en un primer momento. Lo vimos con los migrantes chinos. Fue muy importante sensibilizarse al respecto. Los migrantes de los Estados Unidos y en otros muchos países del mundo tienden a gravitar en los dos extremos del espectro educativo. En algunos casos tienen una elevadísima formación y en otros apenas han concluido sus estudios primarios. Entonces, ¿cuál fue la función de los migrantes? Constituyen apenas el 13% de la población en los Estados Unidos, pero su papel en la salud es fundamental. Son casi el 30% del personal médico y un gran porcentaje importante de nuestros cirujanos. Y también ocupan puestos de empleo peligrosos, que son fundamentales para nuestra sociedad y nuestro tejido económico. En California, los migrantes son casi dos de tres trabajadores del sector agrícola. Desde los transportistas, camioneros a los cajeros, gracias a los cuales se mantienen abiertas las tiendas, aquellos que esterilizan el material médico. Los inmigrantes ocupan muchos puestos de empleo peligrosos y son quienes realizan esta labor fundamental. Y han formado parte de la intervención ante el COVID. Pero han estado expuestos a un riesgo acusado de infectarse del COVID, a la vez que tenían pocas probabilidades de acceder a los servicios. Eran los más vulnerables y también era importante garantizar que tenían acceso a esos servicios. Nosotros hicimos varias encuestas para medir estos indicadores y para facilitar que las comunidades integraran a los migrantes en sus medidas de recuperación. Uno de cada tres migrantes perdieron su empleo o le redujeron las horas laborales y, en algunos casos, se traban con muchos obstáculos para acceder a los servicios. El temor a que les expulsen y también las dificultades para acceder a servicios sanitarios. El 80% de los inmigrantes encuestados mencionaron que tenían problemas de aislamiento y de otro tipo durante la pandemia. Pero las ciudades y los asociados locales salieron a la palestra. Esto es algo positivo y tendieron su mano para ayudar. Muchos inmigrantes recibieron alimentos de las comunidades y también subsidios para el alquiler. Por eso hemos trabajado con estas ciudades en el marco de una iniciativa anual para integrar a los migrantes en las ciudades estadounidenses y pudimos establecer una serie de medidas comunes para las ciudades. Hay varias medidas adoptadas que han resultado eficaces. Una ciudad como Boston. Era importante que en la elaboración de las estrategias de recuperación a raíz de la pandemia se tuvieran en cuenta los inmigrantes. Y también se constituyeron equipos de tareas integrados por funcionarios encargados específicamente de la inclusividad. También planes de acceso para facilitar la comunicación durante situaciones de emergencia. De manera que el material y la información disponible se tradujeran a diferentes idiomas y que fuese inteligible para estos migrantes. Minneapolis, Minnesota, Washington o Seattle oficializaron estas asociaciones en coordinación con los dirigentes comunitarios. Establecieron programas con funcionarios específicos que son los que recibieron las aportaciones de las comunidades locales. También se ha brindado acceso sanitario de bajo coste para que los inmigrantes pudieran recibir tratamiento o acceso a las vacunas. Por último, algo muy difícil pero también muy importante, Nueva Orleans y Louisiana también emprendieron otras iniciativas. Nuestro gobierno federal respondió ante el COVID pero uno de los requisitos para recibir ese acceso a los servicios estaba condicionado por una situación regular de esa persona y esto ha sido una traba para muchos inmigrantes. Hemos establecido un sitio web lo voy a poner en el chat hemos creado mapas interactivos con los datos que muestran el impacto de los migrantes en todas las comunidades en los Estados Unidos en términos económicos y también la eficacia de las medidas que están adaptando nuestras ciudades para integrar a los migrantes. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchas gracias a usted, Jeremy, sobre todo por haber cuantificado la aportación de los migrantes y por demostrar cómo debe ser una respuesta inclusiva ante la COVID-19. Desde luego es muy útil que tengan herramientas que sean emulables. Gracias por haberme llamado por mi nombre porque efectivamente se me había olvidado presentarme, dice la moderadora. me llamo Hugochi Daniels, soy la nueva directora general adjunta de operaciones en la OIM. Lamento haber olvidado presentarme, pero bueno, más vale tarde que nunca. Vamos a pasar ahora a una presentación conjunta hecha por el señor David Cudor, asesor de movilidad humana en el PNUD y a mi querida colega Cécile Riaillon, la jefa de desarrollo sostenible y migración en la OIM. Para iniciar esta ponencia, David trabajó antiguamente como asesor regional para migración en el centro regional para América Latina, Caribe y Panamá y antes de eso trabajó como asesor para la migración y desarrollo en la oficina del PNUD en Colombia. David, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, directora general adjunta. Es para mí un placer estar aquí hoy con ustedes. Espero que me oigan bien. Yo ya estaba en este diálogo hace un año junto con Cécile y ya en aquellos entonces hablábamos de nuestra colaboración conjunta. Después de un año de trabajar codo con codo hemos realizado grandes avances y nos alegra compartir las lecciones que hemos aprendido sobre todo en el ámbito de acceso a los servicios y todas las cuestiones relativas a la integración. Las premisas de la colaboración entre el PNUD y la OIEM se basan en que creemos que la migración y los migrantes son contribuyentes fundamentales al desarrollo sostenible de sus países de origen, tránsito y destino y en eso se basa nuestra labor conjunta y nuestro apoyo a los Estados miembros y les da sentido. Estamos muy activos en el marco el marco mundial para la migración apoyamos la aplicación del pacto mundial y hemos lanzado una iniciativa de financiación inicial el año pasado para apoyar a nuestras oficinas de país y a las y a los países para dar una respuesta socioeconómica a la COVID-19 a través de los migrantes y sus comunidades lo hemos aplicado en todas las regiones y creemos que esta iniciativa ha sido muy provechosa para apoyar a los migrantes hemos trabajado en Lesoto en Indonesia en Kirguistán en Perú Costa Rica El Salvador y demás y hemos tenido reacciones tan positivas que hemos decidido lanzar una nueva ronda de apoyo a los países porque lamentablemente después de año y medio todavía estamos enfrentándonos a las consecuencias de la COVID-19 que ha azotado especialmente a los migrantes como han dicho los oradores anteriores felicidades a Jeremy por cierto por su excelente iniciativa y presentación hemos aprendido varias lecciones en el año pasado y creo que la más importante es por qué por qué los migrantes se han visto especialmente azotados por la pandemia porque estructuralmente son más vulnerables no es que hayan sido más vulnerables en el contexto de la pandemia sino que han sido más vulnerables precisamente por la falta de integración hemos aprendido mucho sobre lo que cuesta el coste de la no inmigración es muy es fundamental utilizar esta experiencia para proyectarnos en el futuro y ver cómo oteando al horizonte podemos prevenir que los migrantes que pierdan su empleo tan rápidamente impedir que sean más proclives a enfermar prevenir que se vean más rápidamente afectados por el virus que el resto que el resto de la población por qué no se benefician los migrantes del apoyo de protección social o las redes de protección social hemos de plantearnos las preguntas adecuadas y encontrar las respuestas idóneas es importante entender esto en el contexto en el que la migración tiene una connotación negativa algo que nos recordó los migrantes contribuyen a las economías y a las sociedades pero no olvidemos que todos nos beneficiamos de integrarlos en nuestras sociedades y por qué nos beneficiamos porque si se propaga el virus toda la sociedad se ve afectada no sólo el colectivo de migrantes todos si pierden sus empleos si no pueden consumir caen en la pobreza pero también dejan de consumir y por tanto dejan de contribuir a las economías por tanto hemos de pensar de forma colectiva los migrantes contribuyen son más vulnerables tenemos que ofrecerles soluciones a largo plazo a los migrantes que repercuten en una en un beneficio para toda la sociedad esto es algo clave y yo insisto en ello una y otra vez porque me parece que es un mensaje que tenemos que proyectar con más fuerza los esfuerzos de la integración el acceso a los servicios a los servicios sanitarios a la protección social a la protección laboral a prestaciones de empleo que no sean una carga para los países anfitriones sino que los consideren como una buena inversión y creo que esa ha sido una de las principales lecciones extraídas de la pandemia necesitamos invertir en las comunidades anfitrionas no podemos seguir repitiéndoles una y otra vez que los migrantes importan no hay que invertir en fomentar los derechos de los migrantes y su acceso a los servicios si no tenemos en cuenta lo que está ocurriendo la xenofobia la discriminación las malas percepciones que hay sobre los migrantes tenemos que implicar a las comunidades que acogen a estos migrantes para que sientan que realmente se benefician de la contribución de los migrantes y eso es muy importante lo dijo usted en su elocución inicial es fundamental promover la cohesión social como un factor clave para que la migración sea un elemento que fomente el desarrollo tenemos que desplegar también esfuerzos más grandes a nivel nacional pero acompañados de los esfuerzos a nivel local Cécile Yalán de la VIEME va a explicar en concreto el vínculo entre lo nacional y lo local y el papel que desempeñan en los sectores locales para proporcionar mejor acceso a los servicios gracias David yo quiero centrarme en el aspecto local y y en base a lo dicho por Jeremy y por David y en base a estos fondos y financiación de proyectos que estamos implementando en el mundo entero los migrantes están en la avanzadilla de la prestación de servicios a los enfermos durante la pandemia y a toda la población y porque al mismo tiempo estos migrantes son los que tienen ellos mismos problemas para acceder a los servicios hemos visto de primera mano las consecuencias que esto provocó no sólo la repercusión en la comunidad en el colectivo de migrantes sino en toda la comunidad ha provocado serios problemas sanitarios y en materia de resultados económicos y sociales para toda la comunidad entonces hemos estudiado lo que hemos visto en el mundo lo que se ha producido las autoridades locales regionales y las ciudades los municipios de los Estados Unidos específicamente se han movilizado pero que ha pasado en otros lugares del mundo no todas las urbes tienen la capacidad de movilizar los servicios existentes para ofrecérselos a los migrantes teniendo en cuenta sus vulnerabilidades la buena nueva es que hemos mirado las prácticas del mundo y hemos visto que estas mismas prácticas se han producido en otras partes del mundo incluyendo en el sur global esta labor la hemos realizado con el consejo de migración de alcaldes el consejo de alcaldes para la migración en lugares por ejemplo como Beirut se han hecho centros de test de COVID-19 ofreciéndole test a los migrantes y desplazados hemos visto ciudades que han prestado enorme asistencia a la población local en su conjunto asegurándose de que los migrantes indocumentados pudieran acceder a estas ayudas si hemos de remitirnos a la lección aprendida más importante al ver las prácticas en las ciudades del mundo es que las ciudades han ofrecido acceso equitativo a los servicios independientemente del estatus migratorio que tuviera la persona y esto me parece fundamental es algo que hemos de tener muy en cuenta cuando hablamos del acceso a los servicios por parte del colectivo de migrantes hay toda una serie de urbes de municipalidades que han estado a la altura de las circunstancias para responder a las desigualdades crecientes entre la población local no olvidemos que los migrantes forman parte de la población y para hacer las cosas bien lo importante es hacerlo a nivel local es ahí donde la inclusión y la prestación de servicios se produce es a nivel local donde entendemos mejor las necesidades y oportunidades que ofrece la migración también a escala local los alcaldes la sociedad civil el sector privado los universitarios la academia pueden trabajar codo con codo pero sabemos que esa no es la realidad por todas partes de hecho implementar estas soluciones es complejo sobre todo cuando las soluciones locales contradicen las políticas a escala nacional como contrarrestar la intervención local para que sea para que se escale para que se intensifique tiene que recibir el apoyo de las locales de las autoridades nacionales la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de tener un enfoque realmente desde todos los niveles del gobierno y es un ejemplo es el pacto mundial de la migración la red para migración de Naciones Unidas en la que cooperamos la OIM y el PNUD nos hemos asegurado que se escuchen las voces municipales creando redes de ciudades de Urbis a través del fondo multipartita fiduciario hay una también el consejo de alcaldes sobre migración ha sido muy importante en los debates mundiales sobre la migración en breve se va a lanzar un llamamiento a la acción para unir a las ciudades en el esfuerzo para aplicar el pacto mundial sobre la migración y sobre los migrantes el acceso a los servicios la transferibilidad de los servicios sociales forman parte integrante de este esfuerzo el PNUD y la OIM nos estamos implicando estamos en conversaciones con autoridades locales del mundo entero y estamos colaborando con muchos alcaldes del mundo para aplicar este enfoque a todos los niveles del gobierno es decir la política de la migración ha de llevarse al nivel local y aplicarse de forma integradora esperamos con mucho interés con colaborar con todos ustedes y con los expertos en migración del mundo entero y esperamos dentro de un año en este mismo diálogo poderles informar sobre resultados positivos de nuestra labor muchísimas gracias Cecil y David por compartir la solución del PNUD y la OIM solución creada conjuntamente para acelerar el acceso a los servicios para los migrantes y refugiados David habló de que los migrantes son más vulnerables y que contribuyen más y la importancia de integrarlos en la sociedad como una buena inversión a mí me parece que esa perspectiva es esencial un argumento a tener muy presente sobre todo cuando nos referimos a la estigmatización y la discriminación del colectivo de inmigrantes en realidad invertir en la migración es invertir en la sociedad también gracias por poner de relieve el papel de las comunidades anfitrionas y el enfoque hacia la migración que ha de ser desde toda la sociedad y hacerlo sobre todo a nivel local sobre todo la transferibilidad o partibilidad de los derechos sociales y la implicación de las diversas partes interesadas con esto hemos llegado al final de las presentaciones de ponentes en este segmento 2 parece que hay dos personas que desean intervenir si cualquier colega en línea o presente en la sala desea intervenir que pida el uso de la palabra y después de estas dos declaraciones registradas les concederemos la palabra primera declaración representante de Portugal adelante tiene el uso de la palabra muy buenas tardes ¿me oyen? sí la oímos ¿me ven también? muchísimas gracias por esta oportunidad y muchísimas gracias a los ponentes por sus perspectivas y sus opiniones ilustrativas muy importante para nosotros yo soy la secretaria de estado para integración inmigración y quiero ofrecerles la perspectiva de Portugal como saben en Portugal la crisis pandémica ha intensificado las desigualdades de larga data las ha hecho más visibles y ha afectado a más personas en situaciones vulnerables incluyendo a los migrantes y nosotros queremos adoptar medidas temporales y convertirlas en medidas permanentes medidas públicas el título de este panel realmente y en eso hemos estado trabajando estamos tratando de mejorar el acceso a los servicios y a través a través de una mejor información y levantando barreras es decir suprimiendo obstáculos el gobierno junto con el alto comisionado para las migraciones siempre ha querido garantizar que los inmigrantes y refugiados en Portugal tengan acceso a los mismos derechos y la atención sanitaria básica que cualquier ciudadano portugués el pacto mundial sobre migración fue importante para poner de relieve este enfoque desde toda la sociedad fue muy importante vincular la administración local con la central y a las entidades de la sociedad quisiera poner de relieve tres medidas que tomamos primero en acceso a la salud en la campaña de vacunación incluimos a todos los migrantes fueran documentados o indocumentados y lo que hicimos fue crear una plataforma en la que podían inscribirse personas que no tenían número de seguridad social y creamos casas abiertas o centros abiertos para la vacunación donde se podía registrar cualquier persona en el sistema para recibir una vacuna trabajamos estrechamente con la sociedad civil para que todos los migrantes recibieran la información y se vacunasen así el país ha alcanzado un 85% de población vacunada incluyendo a los migrantes tanto documentados como no documentados segundo cuando la pandemia comenzó en marzo de 2020 publicamos un decreto que luego fue renovado para tomar medidas de regularización de los migrantes regularizamos a todos los migrantes que presentó su solicitud de permiso de residencia esto fue muy importante para los migrantes pero también para los propios empresarios empleadores que querían despedirlos pero fue la única manera que pudieran tener apoyo de la seguridad social si quedaban despedidos también revisamos los cursos del idioma portugués para hacerlos más flexibles y se les dio acceso a los migrantes no documentados y luego la aplicación del plan del pacto mundial para la migración fue muy importante para nuestro gobierno ahora también simplificamos procedimientos por ejemplo el número de seguridad social ahora es mucho más fácil para los migrantes también la renovación de los permisos de residencia o sea hemos simplificado todos los trámites administrativos como dijo Jeremy como dijo David es muy importante poner de relieve la contribución de los migrantes a la sociedad el año pasado en Portugal la contribución al sistema de seguridad social portugués desde los migrantes fue de 884 millones de euros entonces entre lo que contribuyeron los migrantes y lo que comparado con lo que recibieron del sistema de la seguridad social portugués es decir que se benefició el sistema solo de los migrantes en un total de 884 millones de euros es una contribución importantísima a la sociedad de nuestro país y a su demografía una oportunidad tampoco tenemos suficientes trabajadores para nuestro mercado laboral así que nosotros necesitamos a los migrantes y valoramos sobremanera la diversidad en nuestro país en Portugal así que muchísimas gracias y gracias a los ponentes porque nos han ayudado a aprender mucho muchísimas gracias felicidades a Portugal por la altísima tasa de vacunación y por poner de relieve la contribución al sistema de la sociedad civil aportada por los migrantes siguiente en mi lista es el representante o la representante de Bangladesh la representante gracias señora moderadora ¿me oyen? sí la oímos perfectamente adelante en primer lugar señora quisiera felicitarle cálidamente por haber sido nombrada directora general adjunta para las operaciones de la OIM también quiero dar las gracias a nuestros ponentes distinguidos por sus deliberaciones inspiradoras sus observaciones así como sus conclusiones que nos han ayudado mucho a entender la situación en el contexto de la COVID específicamente los migrantes siguen siendo muy vulnerables tanto como durante su movimiento traslado como después por falta de protección suficiente a escala mundial regional y nacional esta situación a menudo causa un acceso desigual e inadecuado a la atención sanitaria a trabajos dignos y oportunidades de ganarse la vida la COVID-19 ha aumentado drásticamente la vulnerabilidad de los migrantes en muchos lugares en muchos lugares como digo se enfrentan un acceso a un acceso desigual a la atención sanitaria incluyendo a las vacunas de la COVID-19 miles de trabajadores migrantes han perdido sus empleos ninguna garantía de poderlo recuperar nuestro país es un país de migrantes tenemos mil millones de migrantes que trabajan en el extranjero nos encontramos pues en una situación muy difícil muchos se están enfrentando la terrible realidad del retorno forzoso la pandemia de hecho ha provocado que millones de migrantes tengan un futuro incerto un futuro incierto y eso migrantes de países en desarrollo como el nuestro Bangladesh los migrantes son contribuyentes significativos al desarrollo en cualquier sociedad en nuestro avance hacia la recuperación del planeta después de la COVID-19 los migrantes tienen que formar parte de la solución para que sea una recuperación inclusiva y sostenible sugerimos lo siguiente primero un enfoque basado en los derechos centrándose en la salud de los migrantes el empleo y la seguridad de medios de vida algo crucial segundo los programas de respuesta a COVID-19 nacionales en los países de destino han de incluir a los migrantes y todos los migrantes independientemente de su estatus han de obtener el mismo acceso a los servicios sanitarios incluyendo la vacunación tercero los migrantes que han perdido su empleo han de garantizárseles que se les vuelve a contratar la contratación ética y el trabajo decente es fundamental para proteger a los trabajadores migrantes en las cadenas de valor por último el sector privado y empresarial ha desempeñado un papel fundamental en la protección de los derechos migrantes laborales de los migrantes independientemente de su condición migratoria muchísimas gracias por poner de relieve sobre todo los derechos de los migrantes siguiente en la lista es el representante de Níger muchas gracias señora moderadora permítame felicitar a los panelistas en primer lugar por sus presentaciones tan edificantes Níger apoya el tema promover los derechos sociales y el acceso a los servicios durante y después de la pandemia la COVID-19 ha tenido repercusiones sanitarias y socioeconómicas muy importantes perturbando los sistemas sanitarios educativos restricción de viajes pérdida de empleo y el aumento de la pobreza los refugiantes inmigrantes que constituyen una de las colectivos más frágiles son los que más se ven afectados por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de hecho numerosos migrantes perdieron sus fuentes de subsistencia han tenido que verse obligados y no han tenido acceso a servicios de bases como de salud y de educación para Níger el acceso de los migrantes a los servicios de salud y de educación tiene que estar a la altura de la visión de Naciones Unidas y la mayor parte de los países sobre lo que es la integración la solidaridad internacional es la única solución vacunando de forma universal incluyendo a todos los colectivos humanos y los más vulnerables como los refugiados es la única manera de acabar con la pandemia y relanzar repuntar el crecimiento económico mundial muchas gracias muchísimas gracias Níger y gracias por poner de relieve la importancia de la solidaridad internacional un tema que también ha salido a colación en la primera ponencia el representante del Consejo de Europa tiene la palabra disculpe no logramos oírla si no le importa vamos a pasar al siguiente orador y después trataremos de ofrecerle de nuevo el uso de la palabra y esperamos que haya resuelto el problema técnico siguiente orador representante de Japón disculpen tengo una línea poco estable y mi voz se entrecorta los criterios de imparcialidad en la respuesta a la COVID son fundamentales sobre todo la inclusión de los migrantes el poder ofrecer servicios a todos los ciudadanos incluyendo los migrantes es oportuno pues el abordar estas cuestiones en esta ponencia los debates han sido muy interesantes y muy inspiradores Japón concede mucha importancia al ámbito de la salud mundial para mejorar la seguridad humana y ha desplegado grandes esfuerzos para alcanzar la cobertura sanitaria universal durante muchísimos años la pandemia ha afectado a personas migrantes más duramente los migrantes especialmente por eso la OIEME y su labor se ha hecho cada vez más importante la COVID no sólo es una enfermedad infecciosa que ha tenido un impacto muy negativo en la salud sino que es que esta pandemia ha afectado a todos los servicios sanitarios nosotros hemos introducido un sistema de vacunación en colaboración con nuestras empresas de producción de vacunas hemos ofrecido vacunas a Sierra Leone y hemos desplegado un proyecto internacional para fortalecer el sistema con el apoyo de médicos de la diáspora de Sierra Leone nuestra idea es auxiliar a las personas con necesidades especiales en África y en Asia y aumentar la cooperación con la OIM este proyecto abarca la salud mental el apoyo psicológico el apoyo a las comunidades anfitrionas el fomento de capacidades y la integración de retornados y además estamos aplicando proyectos para la recuperación rápida de la COVID-19 seguimos cubriendo las necesidades urgentes de otros países estableciendo una cooperación muy estrecha con la OIM en estos proyectos conjuntos muchísimas gracias muchísimas gracias dice la moderadora vamos a ver si el representante del consejo de Europa se puede conectar parece que persisten esos problemas técnicos bueno cedo entonces la palabra a otro representante emirates árabes unidos que haber entendido la intérprete antes de nada les doy las gracias por brindarme la oportunidad de intervenir ante estos ponentes en nombre de emiratos árabes unidos doy las gracias asimismo a la OIM por haber organizado este diálogo y a los ponentes por sus aportaciones ha sido un gusto escucharlos enhorabuena y bienvenida a las nuevas directores generales adjuntas de la organización la pandemia fue imprevisible para todos nadie estaba preparado y el mundo quedó atenazado empezamos a tomar medidas en favor de la inclusividad no nos importaba el estatus de estos migrantes si tenían o no permisos de residencias tratamos a todas las personas como seres humanos así el gobierno garantizó que todas las personas podían someterse a pruebas de diagnóstico desde el principio y que podían acceder a servicios básicos sanitarios también nos cercioramos de que efectivamente las personas que corrían riesgo de perder su empleo ocuparan otros puestos de trabajo en el mercado laboral el suministro de vacunas también ha sido fundamental estas vacunas han estado disponibles para todos migrantes trabajadores o cualquier persona que viniera al país nuestra tasa de cobertura vacunal es de hecho la más elevada del mundo ahora de cara a la recuperación colaboramos estrechamente con nuestros asociados para crear rutas en condiciones de seguridad y que todas las personas que tienen interesadas en venir a nuestro país puedan gozar de oportunidades laborales muchísimas gracias muchísimas gracias dice la moderadora así concluimos las intervenciones y las preguntas les doy las gracias gracias a todos quienes han pronunciado declaraciones o comentado la experiencia de sus países antes de hacer el uso de palabra a los ponentes para que hagan observaciones finales o respondan al hilo de esas intervenciones me gustaría decir que vamos a remitirles por escrito y también como parte del informe de esta reunión la presentación del doctor Bassem Aldabshe del reino Hachemita de Jordania en primer lugar le cederé el uso de palabra a Bola para que haga unas reflexiones finales adelante gracias de nuevo por cederme el uso de la palabra dice Bola las intervenciones me han parecido sumamente interesantes la enseñanza que les traigo de Susu un servicio de salud que permite que los miembros de la diáspora otorguen una cobertura sanitaria a sus allegados esto es un primer paso en el ámbito de la salud pero gracias a nuestras conversaciones con miembros y asociaciones de la diáspora hemos constatado que hay otras necesidades que se suelen pasar por alto por ejemplo la asistencia para regresar al lugar de origen el repatriamiento sanitario en caso de urgencia la transferencia de efectivo que es fundamental y que es vital cuando nos consienten de la magnitud de estas remesas en términos económicos en un país como el Senegal puede constituir hasta el 15% del PIB los migrantes han sido muy solidarios y en algunos casos han enviado oxígeno a sus países de origen son meros ejemplos los migrantes son una riqueza para los países de origen y también para sus países de residencia por eso se tienen que tener en cuenta sus necesidades en términos generales es una categoría de población que constituye un valor añadido tanto para los países de origen como los países de acogida y no debe plantearse la ayuda en favor de estas personas como beneficencia muchísimas gracias Jeremy tiene ahora la palabra adelante muchísimas gracias un placer para mí participar en esta reunión muchos ponentes y participantes han mostrado que en todos nuestros países nos enfrentamos a cuestiones muy similares yo creo que hay algo que reviste optimismo y hablo de mi país los Estados Unidos por primerísima vez esta pandemia dejó patente que significaba el trabajo esencial se habla de los migrantes y a veces se tiene en cuenta que estos migrantes son empresarios pero también ha habido inmigrantes que trabajan en puestos de empleo bajo de baja remuneración y que desempeñan trabajos esenciales ¿quiénes eran las personas esenciales que hacían que nuestra economía se mantuviese a flote? bueno pues el transportista el limpiador son esas personas tenemos que tener en cuenta la resiliencia en la elaboración de nuestras políticas yo creo que es importante y es fácil demostrar que estas inversiones son importantes y a tal efecto es importantísimo celebrar diálogos como el que estamos manteniendo hoy aquí por eso les doy las gracias muchísimas gracias a usted Jeremy dice la moderadora cedo ahora la palabra a David para que nos haga partícipes de sus observaciones finales muchísimas gracias dice David hay muchas iniciativas en curso y estoy en Washington en el Instituto de Política Migratoria para hablar de cuestiones relativas a la integración de los migrantes venezolanos en Colombia y en toda la región uno de los temas sujetos a examen es el siguiente ¿cómo podemos aprovechar las experiencias del resto del mundo? porque hay muchas en nuestras organizaciones de las Naciones Unidas y en eventos como el de hoy tenemos que aspirar a facilitar que los dirigentes atencabos a intercambiar información sobre nuestras experiencias compartir experiencias la de Portugal formidable como decía Jeremy las ciudades estadounidenses ¿cómo podemos mejorar? vamos a publicar un informe sobre la migración bajo los auspicios de las Naciones Unidas mencionando las repercusiones socioeconómicas de la pandemia en las comunidades y por qué la integración es importante hay muchas enseñanzas extraídas ¿cómo podemos ayudar a las comunidades? no pretendemos reinventar la rueda a veces me da la impresión de que cuando nos enfrentamos a este tipo de problemas en lugar de valernos de las prácticas óptimas queremos reinventar la pólvora y no hace falta podemos utilizar la experiencia de los organismos especializados de las Naciones Unidas para que brinden asistencia a los Estados miembros de manera óptima y así la migración pueda contribuir de mayor manera al desarrollo sostenible muchísimas gracias por último pero no por ello menos importantes ni muchísimo menos tiene la palabra Cecil muchísimas gracias la inversión en los migrantes es sinónimo de invertir en nuestras sociedades es un elemento fundamental que ha salido a reducir en nuestras deliberaciones la visibilidad de los trabajadores migrantes como elementos fundamentales de nuestra sociedad ha quedado patente sin los trabajadores migrantes nuestras sociedades no pueden funcionar por eso tenemos la oportunidad de cambiar el debate sobre la migración y que adquiera un cariz distinto cómo garantizar la portabilidad de los derechos sociales cómo garantizar el acceso universal a la salud son cuestiones que han salido a la luz gracias a la pandemia esto es importante tenerlo en cuenta también Jeremy ha mencionado la labor importantísima de las naciones unidas y el apoyo que se puede brindar a los estados miembros los gobiernos han emprendido iniciativas y medidas importantes también las alcaldías pero la mayor parte están en curso en el hemisferio norte ahora bien ¿qué tenemos que hacer para que lleguen al hemisferio sur? es importante trabajar con los gobiernos y las asociaciones en esos países para que el acceso a los servicios sea una consideración importante contemplando un enfoque que abarque a toda la sociedad no sólo tener en cuenta las vulnerabilidades de los migrantes sino de toda la sociedad creo que tenemos que hacer más hincapié en esta cuestión en calidad de comunidad internacional muchísimas gracias muchísimas gracias dice la moderadora gracias a todos los ponentes desde luego a título personal debo decir que estas deliberaciones me han dejado un sabor de boca muy bueno es importante incluir a los migrantes en nuestras medidas porque es moral y porque además es eficaz tenemos ejemplos muy positivos de todo el mundo sobre cómo se puede hacer también hemos escuchado la aportación significativa que hacen los migrantes a las economía los migrantes forman parte de la solución y son protagonistas en ese enfoque abarcador de toda la sociedad en favor del desarrollo sostenible por eso creo que todos tenemos que extraer esta enseñanza y aplicarla a mayor escala es importante tenerlo en cuenta para brindar asistencia a los estados miembros para lograr este objetivo dicho esto anticipo con interés cooperar con todos ustedes y ayudarles para que esto se convierta en una realidad en todo el mundo muchísimas gracias muchísimas gracias a la señora daniels voy a pedir al señor jeff lavavich a la señora la señora